Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Voy a armar la pierna, el peso es contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.